Hola amigos, vamos a cantar una canción del álbum Alma Queloide, Epílogo. Un bello paisaje, de tus deseos, tu poesía y tu voz. Estás más arriba, en un lugar que solo existe, si tú estás allá, eres mágica y brilla, para mirarte solo me queda espera. Como su sombra, yo necesito de ella, y dónde estás, yo estoy acá, tocando tus palabras, para qué seguir cediendo amor, Si todo es un momento, que atrapa, y contraataca, y espera, son ajenas, como un ángel, te desnudarás, para darme una vez más. ¡Gracias!